Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Y ahora si, después de una semana, por fin tenemos el impactante tercer capítulo de la serie de WandaVision, donde todo comienza a tomar más forma, o por el contrario, a confundirnos aún más sobre lo que está pasando. Este tercer episodio nos da algunas pistas de qué es lo que está sucediendo, y analizándolo con más detalle nos damos cuenta cómo esconden muchos secretos, y por eso en este video te traemos el todo explicado del tercer capítulo de la serie de WandaVision. Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de WandaVision de Disney+, así que si aún has visto los primeros tres episodios y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Ya con estos tres capítulos realmente ha sido impresionante cómo cumplen la promesa de ser una serie, muy al estilo de una sitcom, y están realmente comprometidos con el estilo. Y es que si lo pensamos más a fondo, es algo que Marvel ha hecho con muchos de sus proyectos, tal como Capitán América y las películas de guerra, o Guardianes de la Galaxia y las películas del espacio, y claro, Black Panther con las películas de espías. Una característica de Marvel es que siempre han tenido directores no tan conocidos que después se vuelven icónicos, tanto así que no se emociona escuchar sus nombres en el Mandalorian, ya que varios directores del MCU se fueron a dirigir en esta serie, y en esta ocasión los primeros tres episodios, lo cual nos da a entender que será en todos los capítulos, fueron dirigidos por Matt Shackman, probablemente un nombre no tan conocido aún, pero que tampoco es ningún novato, ya que ha dirigido episodios en series tan reconocidas como The Voice o Game of Thrones. Esto para que no despeguemos el ojo de este director. Y bueno, empezamos con los aspectos generales. Es realmente genial cómo los actores Elizabeth Olsen y Paul Bettany están haciendo un trabajo excelente, porque a lo largo de estos capítulos interpretan al mismo personaje, pero dándole guiños y expresiones de comedias diferentes. Esto para cada una de las épocas que hasta ahora les ha tocado interpretar. El diseño de arte nuevamente para este episodio tiene que cambiar todo para poder darnos una ambientación del estilo de los años 70's y lo consigue modificando completamente la casa, la forma de las escaleras, los colores, además de lo mega notorio que son la ropa con estos pantalones acampanados de Vision y el estilo de la ropa de Wanda. En la escena de Vision con su vecino Herb, si nos fijamos con atención se puede ver como lo que se ve de fondo en realidad es una escenografía pintada, algo que era muy común en las series de la época porque se grababan en sets mucho más pequeños. Además que esto es un detalle que ayuda a la trama, porque parece como si el pueblo tuviera límites y sabemos que los tiene, porque todos parecen estar dentro de una burbuja. En cuanto a efectos visuales es muy curioso como la magia de Wanda ha evolucionado en cada época, en la manera en como es representada. Ya se siente un poco más fluido cuando hace mover las cosas y cuando aparecen cosas, pero aún no es igual en como lo vemos en la ficción más moderna. Por otro lado, otro punto donde podemos ver el compromiso con la serie de época es en el tamaño de la imagen. Al final del episodio pasamos de un formato de pantalla cuadrada 4-3, como las televisiones de antes, a un formato de pantalla anamórfico, formato que se usa en el cine y en muchas series de hoy en día, lo cual da a entender que lo que se ve al final de la serie es la realidad. La serie tiene un mejor ritmo que los capítulos anteriores, continúa siendo principalmente una serie de comedia, pero ya no se siente tan monótono. La serie continúa con sus marcados tres actos, donde el primer acto es el embarazo y la preparación de Wanda y Vision, el segundo acto está en el encuentro de Geraldine y Wanda, y que termina con el nacimiento de los gemelos para dar paso al tercer acto, con la revelación de Geraldine como agente de SWORD. Recordemos que SWORD es una especie de S.H.I.E.L.D. que su significado cambió con respecto a lo que conocíamos en los cómics. SWORD es una organización que monitorea a la Tierra para proteger al planeta de amenazas extraterrestres. Esta organización se ha rediseñado un poco para el MCU, porque les han dado un nuevo acrónimo. Ahora son la División de Respuesta de Observación de Armas Sensibles. En otras palabras, son responsables de monitorear, así como de vigilar a los superhumanos. La SWORD del MCU es aparentemente la próxima evolución de los Acuerdos de Sokovia. En el primer acto comienza la serie revelándonos lo que sabíamos del episodio anterior, que ya todo estaría a color y que sería situado en una sitcom de los 70's. La inspiración más grande de este capítulo ya nos lo había revelado Paul Bettany, al decirnos que sería la tribu Brady. Podemos verlo con esta manera de dividir la pantalla, que era super característico de esta serie, y continuamos con los paneles hexagonales para representar sus imágenes. Comenzando la trama, de nuevo todo gira en torno a los niños, comprando la cuna, alistando todo con su ropa, o revisando el embarazo de Wanda con el doctor. Los niños Tommy y Billy son el centro de la trama, tal como nos dejó ver el capítulo pasado con la frase, Por los niños. Continuamos con esta manera que tiene la serie de confundirnos en cómo transcurre el tiempo, porque Vision nos revela que la revelación del embarazo de Wanda sucedió la noche anterior. Menciona el doctor que tiene 4 meses de embarazo, ¿podría ser este el tiempo que transcurrió en la vida real? O por el contrario, quizá aquí podríamos tener un pasar del tiempo, como la película de Inception, que dentro de los sueños, lo que en el mundo real eran apenas minutos, dentro del sueño era mucho más tiempo. Y luego la serie continúa y los cambios de Wanda son casi al instante. El doctor mencionó una metáfora de frutas. Y justamente en el capítulo, Wanda siempre está con muchas frutas, para revelarnos cuánto tiempo debería de tener de embarazo, ya sea con la papaya, la piña y hasta con el frutero, donde pues son más de una fruta. Como sus dos hijos gemelos, sigue el tono ligero de la serie, pero ya conocemos este formato, que hace muchos chistes meta, donde Vision dice que tiene nervios de acero, al ser un robot, mientras discute con el doctor Nielsen. Otro momento clave de los chistes meta, que nos habla de más cosas de la trama, y que a la vez parece que son una metáfora de lo que veremos en la serie, es cuando Wanda dice que comenzó a tener contracciones, pero que son de Braxton Hicks, que sí existe el término médico, y ella les llama las contracciones falsas. Y le dice, imagínate qué pasará cuando lleguen las verdaderas, sabemos que esta realidad es falsa, así que nos están preparando, a que todo será mucho más impresionante, cuando salgan al mundo real. Algo curioso que vemos con los poderes de Wanda, es que logra transformar muchas cosas, pero no las regresa a como eran antes. Esto ya lo habíamos visto en los primeros episodios, cuando transformó el pollo en huevos, y no consiguió regresarlos. Ahora es más evidente, porque no logra transformar a las mariposas otra vez en el móvil. Y la cigüeña que aparece más adelante, tampoco la consigue eliminar. Es como si su magia solo tuviera un sentido, y si las cosas se salen de control, es evidente que ella no podrá repararlas. Otro dato importante es que entendemos que Vision ve muy sospechoso el rápido embarazo de Wanda, pero a pesar de decirlo abiertamente, es algo que Wanda no quiere que se hable al respecto. Esto apoya la teoría de que Vision regresó, y que Wanda lo quiere mantener a salvo dentro de su realidad. Sus vecinos comienzan a ser mucho más sospechosos que en los capítulos pasados. Ya sabemos que Agnes algo esconde, pero ahora vemos que Herb intenta cortar el muro entre las casas. Esto nos hizo sospechar que tal vez podría ser la gente de SWORD, tratando de romper la realidad de Wanda. Aún no sabemos si los vecinos son ilusiones, son personas atrapadas, o algunos, como Geraldine, son agentes de SWORD, o por el contrario podrían ser uno de los que está con Agnes, y que su misión es observarlos como halcón. Para el segundo acto, podemos ver como Vision trata de cuestionar a Wanda de todo lo que ocurre, y de manera impresionante Wanda lo hace parecer que es un glitch de la serie, e ignora todo lo que dijo. Nuevamente otro punto a favor de que Vision no es una ilusión, y que hay muchas cosas que como a nosotros no le cuadran. En cuanto a Wanda nos damos cuenta que tiene su lado oscuro, y ella lo sabe porque algo esconde. Hasta su mirada podemos ver en como no es para nada inocente, algo que nos ha intentado hacer pensar. El comercial sucede en el segundo acto, con un anuncio de una ama de casas en una vida complicada, que necesita un descanso, y es un comercial de jabón para que una persona se dé un momento y encuentre la diosa en ella, llamado como Hydra Soak, o Hydra Baño, haciendo una clara referencia a la bestia griega de las mil cabezas y a Hydra, la organización fascista que experimentó y tuvo a Wanda encerrada, y de donde obtuvo sus poderes. Pero volviendo al capítulo, siguen pasando cosas extrañas con respecto a este embarazo tan rápido de Wanda. Y hasta tenemos a una cigüeña, un símbolo literal de la llegada de los bebés. Geraldine llega a la casa de Wanda, y es realmente gracioso ver como trata a Wanda, de esconder su embarazo de la manera más obvia posible, como lo suelen hacer muchas series de comedia. Esto cuando alguna de las actrices está embarazada y no su personaje. Y es ya al final, cuando se viene ya el parto, que todo lo vuelve mucho más caótico, porque la casa hasta parece estar echando chispas. Los poderes de Wanda totalmente fuera de control, y nace el primero de sus hijos. Y esto justamente cuando llega Vision con el doctor. Es él quien le da el nombre al primer bebé como Tommy, quien es el mayor, honrando el deseo de Wanda y que se convierte en Speed. Y es claro cuando se viene el segundo bebé Billy, quien será el poderoso Wiccan. Es interesante porque si el nacimiento de los bebés está conectado con Mephisto, una teoría muy probable es que Mephisto es quien está interesado en Billy, porque es quien tiene estos poderes de manipulación de la realidad como su madre, que podrían ser muy poderosos. Y ya comenzando el tercer acto, aquí el doctor Nielsen nos habla como un simbolismo más de que los pueblos pequeños no se puede escapar, siendo pues una metáfora más de que todos están encerrados ahí en esa burbuja. Y Vision medio entiende esto, aparentemente mientras va a hablar con Agnes y Herb Cuchichea de todo lo que acaba de pasar como emocionados por los niños. Pero al mismo tiempo se siente que esconden algo más que no le pueden decir a Vision todavía. Esto lo conectamos un poco con la revelación de Agnes hacia Vision del trailer, de que en realidad él está muerto. Y quizá especulando un poco podría ser que en realidad todos están muertos también. Y eso tiene sentido porque sabemos que detrás de todo esto está Mephisto y su realidad es como una especie de infierno, pero aún estamos por descubrirlo. Otro detalle importante es la mención del esposo de Agnes, que en los primeros dos capítulos ya resultaba bastante sospechoso. Y ahora con esta mención de que están sin luz, y ella menciona como Ralph luce mejor en la oscuridad, ¿será acaso que Ralph es Mephisto? Ahora en la plática que tiene Wanda con Geraldine, tenemos la mención de Pietro, su hermano gemelo mejor conocido como Quicksilver. Geraldine le revela que fue asesinado por Ultron, y lo sabemos porque ocurrió en Avengers la era de Ultron, pero esto desata la desconfianza de Wanda porque es muy sospechoso que conozca esta información. Y Geraldine trata de negarlo todo, pero aquí es descubierta porque lleva un collar con el símbolo de SWORD, cosa que Wanda reconoce y por eso es que decide expulsarla de su realidad. Nuevamente nos demuestra como Wanda no quiere cerca a los agentes de SWORD, porque ya vimos como ignoró su mensaje en la radio y se ocultó del apicultor. La verdad es que el momento de tensión de Wanda y Geraldine cambian por completo el tono de la serie, el cual ahora se vuelve mucho más oscuro porque en el interrogatorio de Wanda se ve su cara seria y hasta se siente como si fuera a hacerle daño a Geraldine. La cámara nos transmite mucho la tensión del momento, y cuando todos nos preguntamos a dónde rayos se fue Geraldine, donde la única culpable de esto parece ser Wanda con sus poderes, parece toda una maniática homicida desapareciéndola y todo es realmente oscuro en este momento, y pasando súbitamente a la pantalla rectangular de la realidad actual, y ahí es donde vemos como Monica Rambeau, antes conocida como Geraldine, es expulsada y revelada como agente de SWORD. La canción que se escucha exactamente al final cuando expulsan a Monica Rambeau, es The Dream Believer de los Monkeys, lo cual se vuelve una gran analogía del momento, porque está inconsciente y porque ella como Wanda, así como todos en su realidad, han estado durmiendo y creyendo de día, tal como significa tal cual el título de la canción, porque ellos solo viven de día, a diferencia de que afuera en realidad ya es de noche. Definitivamente este episodio fue mucho más interesante y con más revelaciones de la trama, hay muchas cosas oscuras que Wanda conoce y que aún no nos ha querido revelar. Pero bueno, aparte este capítulo oculta muchos detalles e easter eggs que los analizaremos en nuestro video de mañana, el cual cuando quede publicado te dejaremos aquí en las pantallas finales, al igual que el todo explicado de los primeros dos episodios de WandaVision. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.